Fútboleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez para hablar del caso Kylian Mbappé y su posible renovación con el Paris Saint Germain o también su posible salida hacia el Real Madrid. Justamente este jueves 5 de mayo desde Francia apunta el diario Le Parisien que Kylian Mbappé está muy cerca de renovar con el PSG, que hay acercamiento de posturas y que estaría nada de plasmar su firma en el contrato de renovación. Básicamente lo que está hablando Le Parisien en su artículo es de una oferta del PSG en convertirlo a Kylian Mbappé no solo en el jugador mejor pagado de su plantilla por encima de Leo Messi y de Neymar, sino en el mejor pagado de Francia y también en el mejor jugador pagado del mundo. El PSG ofrecería un contrato por dos años con opción a un tercero y un pago de 50 millones netos por cada temporada. Además de esta bestialidad de millones que le ofrece el PSG a Kylian Mbappé, el PSG ofrecería una prima de renovación por 100 millones, es decir, gracias por renovar con nosotros te regalamos 100 millones por esto. Todo esto significa que si Kylian Mbappé decide quedarse dos años más, esto en cuanto a dinero significa 200 millones de euros para los bolsillos de Kylian Mbappé. 50 millones de euros por temporada que le ofrece el PSG, 100 millones que son en los dos años, más los 100 millones de la prima de renovación que ofrece el PSG, hace un total de la bestialidad de 200 millones por quedarse dos añitos más en París. Esa es la oferta que le habría hecho el PSG a Kylian Mbappé en su afán de retener a uno de los mejores jugadores de la actualidad y por supuesto del mundo entero. Estoy seguro que todos diríamos que con una oferta de contrato de esa magnitud es difícil decirle que no al PSG, pero sorprendentemente y para tranquilidad del Real Madrid y para tranquilidad también de su afición, la madre del propio jugador salió a desmentir en Twitter y lo ha hecho de manera épica, retuiteó la misma noticia de Le Parisien y desmentía adjuntando el siguiente texto. Les voy a compartir aquí en la pantalla para leer lo que dice la madre del jugador. No hay acuerdo en principio con el PSG ni con ningún otro club. Las discusiones sobre el futuro de Kylian continúan en un clima de gran serenidad para permitirle tomar la mejor decisión. Con respeto por todas las partes fue el mensaje que dio la madre del jugador Faisal Amari respondiendo de manera inmediata la noticia bomba que había lanzado Le Parisien que no les duró ni tres horas al aire antes que sea desmentida. Por supuesto que hay que tener en cuenta que ya estamos en el mes de mayo, estamos a nada de entrar al mercado de fichajes europeo de verano y pues los rumores van a estar a la orden del día y ya han empezado. Pues el caso Kylian Mbappé no va a ser la excepción, sin duda vamos a tener noticias todos los días hasta ver una renovación o ver una salida del jugador francés del Paris Saint Germain. Y hablando justamente de esos rumores, hace dos días exactamente salía la noticia de que Kylian Mbappé ya estaba preparando la mudanza para salir de Francia. En España varios medios españoles se han hecho eco de una noticia que se refiere a una foto, a una foto de un amigo de Kylian Mbappé. Aquí está justamente el diario Marca que dice Mbappé prepara una mudanza, la foto que ha desatado los rumores. A lo que se refiere el diario Marca en este artículo es de un artista amigo de Kylian Mbappé que visitó la casa del futbolista y que en una historia de Instagram de su cuenta agradecía al futbolista por el gesto de regalarle una camiseta autografiada. Pues el artista subió una foto con la camiseta y de fondo se ve la casa de Kylian, una parte donde hay aparentemente una mudanza, hay cajas y en las cajas hay el nombre de una empresa que se dedica justamente a mudanzas. También vemos pósters ya empacados, todo listo para moverse. Por supuesto que esta noticia ha provocado una serie de rumores, se dice que Kylian Mbappé ya estaba preparando la mudanza para irse hacia Madrid, pero no sabemos a ciencia cierta si es que es una foto actual o si es que es una foto. Bueno, en la casa de Mbappé si parece por los premios que están de fondo aparentemente es la casa de Kylian, sí, pero no sabemos si las cajas se refieren a una mudanza interna dentro de Francia, dentro de París, si se va a cambiar de casa dentro de ahí donde se encuentra ahora mismo o si se va a cambiar efectivamente de país y de ciudad y por supuesto de equipo. Todo eso ahora mismo son rumores, pero como lo dije estamos cerca del mercado de fichajes y los rumores van a estar a la orden del día, de eso no lo tengan dudas. Recordemos que el jugador ha preferido estar en silencio y concentrado al final de temporada con el PSG por respeto al club, por respeto a la afición y no ha querido pronunciarse en cuanto a su futuro. Pero eso sí, exactamente en 16 días se acaba la temporada en Francia, se acaba la liga francesa, el Paris Saint Germain va a disputar su último partido de la liga francesa el 21 de mayo contra el Mets en casa. Entonces a partir de aquí Mbappé ya no tiene más excusa, tiene que decidir o tiene que comunicar al equipo parisino que se va o renueva. Es decir, ya el caso Mbappé se va a resolver sí o sí, estamos seguros y convencidos que tanto el jugador como su entorno tienen que hacer ya un comunicado y creo que hasta finales de este mes de mayo vamos a conocer de manera oficial cuál será la decisión de Kylian Mbappé. Si quedarse unos dos años más en el Paris Saint Germain que le ofrece el oro y el moro o ir a jugar en el Real Madrid que lo está esperando con los brazos abiertos. Así está la situación ahora mismo de Kylian Mbappé. Recordemos que todo esto son rumores, no hay nada oficial y vamos a estar pendiente de las cuentas oficiales del futbolista, de su entorno como su padre, su madre y por supuesto también de reconocidos periodistas como Fabrizio Romano que es un reconocido periodista en el mercado de fichajes. Vamos a estar alerta a todo pero por ahora todo son rumores futboleros así que cuéntame aquí abajo en los comentarios ¿Crees que Kylian Mbappé va a renovar con el Paris Saint Germain o va a fichar por el Real Madrid en este mercado de verano? Házmelo saber aquí abajo y los estamos leyendo atentamente y muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.